Y aquí tú, buenos días, habladores. ¡Ok! No, para Irak no me queda nada, es un boom. Y el mar muerto huele feo. Gracias. Bien, Piturs, buenos días, habladores. Sí, ¿en qué le puedo colaborar? Ya se lo comunico. Bajísimos, dos por uno, ¿sí? ¿Tiene una llamada? Es una reserva de Medellín. Pikachu, estoy cerrando un negocio importante con dos clientes. Mi amor, amor, no te preocupes, yo me encargo, ¿sí? ¿En serio? Si tú ocúpate a lo importante. Gracias, cucarachita, gracias. Te amo, cucarroncito. Doris, a mi extensión, por favor. Mi tico, vamos errando la boquita, ¿no? ¿Hasta cuándo va a dejar usted regar la baba por esa vieja? ¿De qué está hablando, Fabiola? Ella es la novia de un amigo, de un colega. Yo respeto esas cosas. Pitoche, ¿cómo no? ¿No se lo cree usted solito? Bruja. ¡Pictos aparatos! Era mejor el papel carbón, ese nunca sacaba la mano. ¡Ay, no jodas, Manolo! Tú no te das cuenta que está desconectado. Claro que viéndolo bien, la tecnología tiene sus ventajas, ¿sí o no, Amparito? Oye, Manolo, no, 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 no. No seas viejo, vete conmigo. Verde, que te quiero ver. Doctor, buenos días. Le llegaron los papeles de la aseguradora. Entonces se los dejo... ¿Qué parte de más tarde no entendió? Por eso digo que se los dejo aquí. Mañana a primera hora les hago llegar los códigos de reserva, ¿sí? Gracias por todo, ha sido un placer. Que disfruten la playa nudista. Hasta luego, gracias, gracias, gracias. Totales. ¿Cómo te fue? ¿Qué clase de pregunta es esa cucarachita? Cocarrencita, ¿los convenciste? Por supuesto. A partir de hoy, cada etiqueta que se expide en esta empresa se va a hacer aquí. En el maravilloso mundo de Julián. Ay, mi amor, eres lo máximo. Lo sé. Lo más. Lo sé. Mi héroe. Mira mi ese. Tócala. Ay, ni que se hubiera ganado el premio Nobel. ¿Qué tal el comité de aplausos? ¿Esto no le da como, no sé, cierta jartera a ver tanta melocería, Amparo? Ay, no. No, todo lo contrario. Ojalá yo todo no hubiera un novio así como ese. Mire. ¿Se puso bravo? Ay, sí, muchísimo. Mejor dicho, eso me sacó con un grito volando de esa oficina. Ay, Dios mío, ¿será que no le gustó el informe que le hice? Sería el colmo. Hasta donde dicta mi experiencia, los informes que la gerencia le tiene que entregar a los duros, los tiene que hacer es el gerente, no la secretaria. Pues sí, pero yo solamente le estaba ayudando. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no aceptémoslo, Dorisita? A usted por lambona y dedicada es que se la velan. ¿Sí ve por qué? A mí no me gusta ayudarle a nadie y yo no colaboro con nada. Porque es que uno lo hace y páquete, se la trepan. ¡Páquete! No, 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 mamita, por favor, no me haga eso. Si yo le pido que usted me dé una mano en esto es porque yo con estos aparatos no puedo. Ay, sí, pues, don Manolito, esta lambona ya se está cansando de ayudar. Usted tiene que aprender a manejar todos estos aparatos. No, 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 cállese ya, mamita. Mire, esta colaboración es por poco tiempo, mejor dicho, por unos meses. Porque apenas me salga mi pensión, salgo de aquí como un tiro. Usted no me vuelve a ver ni en pintura. Hágale, mamita, sí. Un grupo va a la escalera, los demás a la oficina. Rápido. Ella me dijo que era mayor de 18. Ah, ¿no es por eso? Ah, no, si es por lo de la manutención. Yo me comprometí a pagar esa plata a final de mes, pero con la chichigua que me están pagando acá. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el señor Cántaros? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Cántaros? Raúl Cántaros, ¿dónde está? El jefe. Sí, 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 ¿dónde está? Mire, señor Cántaros, todos sabemos que usted está ahí adentro. Salgo, nos veremos obligados a tirar la puerta. Lo haremos a su modo. Toma la puerta. Ay, no, no. ¿Qué es eso ahí? Yo tengo la jaz. Muy bien, muy bien. Estoy ahí. Ay, Amparo, por favor. A una persona por evadir impuestos. No la llegan a buscar de esa manera como llegaron a buscar a este señor. No sea tan ilusa. Pero Raúl es buena gente. Ay, claro. Tan buena gente que en lugar de enfrentar a la policía decidió tirarse por el balcón. Qué joyita, ¿no? Una joyita, sí. Cuidado, ahí viene el general. Cuidado, cuidado. Llega los hombres abajo y póngase al frente la operación. ¿Algún dato que puedan darme? ¿Alguna información para dar con el paradero de este señor? Bueno, sí, sí. Ajá. ¿Ah? Verde, voy a hacer una pregunta. Venga, mi coronel y Raúl, ¿qué hizo así que lo vino a buscar como tanta gente? Ajá. Bueno, señor Cántaro, desde hace varios meses, y al igual que ha hecho en otras empresas, se aprovechó de su papel de gerente para desfalcar a VIP. Dios mío, ¿y ustedes cómo se enteraron de eso, teniente? Bueno... Doña Emilia nos debió llamar, mi sargento. ¿Doña Emilia? ¿Doña Emilia? Yo hace un par de semanas le hice una llamada a doña Emilia para contarle que había descubierto un par de perlas de nuestro queridísimo gerente. ¿Y ustedes cuándo acá, jugando al investigador? Pues, ¿cómo le parece, Manolo, que a diferencia de otra gente en esta empresa, a mí sí me importa la agencia, me importa el lugar donde comemos, el lugar donde se produce la ala. Ay, tan comprometido, tan comprometido. A eso súmale la envidia que le tenías al nuevo gerente. Envidia, por favor, Amparo. Envidia yo de semejante aparecido, es mejor despertarla que sentirla, envidia desaparecido. Ya no más, ya no más, por favor. Suficiente con la muerte de don Bernardo y ahora le viene a pasar esto a doña Emilia, esto es el colmo. Ay, sí me perdona, Dorisita, pero ¿quién le manda a dejar la empresa en manos de un desconocido? Y más por irse de viaje. ¡A las europeos! Nadie, Manolo. ¡Doña Emilia! Buenos días. ¿Cómo tal, Ebu? Ya. Si hice lo que hice es porque pensé que era lo correcto. Ay, pero no, usted no estaba en Europa. Ajá. Sí, Leonardo estaba en Europa, pero parece que por una mala decisión me tocó interrumpir el paseo. Eh, doña Emilia, la estaba esperando. Sí, vamos a mi oficina. Bueno, y ustedes, me alegra mucho verlos a todos, pero cancelen todo lo que tengan para esta tarde. Vamos a tener una reunión. Llegó el momento de definir cuál va a ser el futuro de VIP Tours, señores. Con su permiso. Adelante, mis agentes. ¿Quién está ahí? ¿Amparo? Ya salgo, ya salgo. Amparo, ¿y usted está chillando? No, hombre, no. ¿Cómo se te ocurre? Es que tú sabes que cuando yo voy a hacer pipí me toca hacer chs para que me salga. Yo para qué voy a llorar. No sé de pronto si me ocurre que por lo del tema de Raúl, ¿no? Pues yo por lo menos no sabía que ustedes eran así amigos como tan cercanos. Oye, Fabiola, mucho cuidadito con lo que estás diciendo. No te pongas en mente a bobas, ¿oíste? ¿Será que ahí son bobas? Obvio que son bobas. Ridícula esa. Bueno, nos vemos allá en la oficina. Pongalde que el pícaro ese haya estado desfalcando la empresa durante, ¿qué? ¿Tres, cuatro o cuántos meses fue que estuvo en la gerencia? Seis meses. ¿Se imaginan el hueco tan grande que pudo hacer después de todo ese billete que se robó? No seas alarmista, cara de papa. Yo estoy de acuerdo con mi cucarroncito. Alarmista sería si yo dijera que no van a echar a uno ni a dos, sino que nos van a echar a todos y van a cerrar definitivamente la agencia. Ay, no, Manolo, ¿cómo le ocurre? No se puede. Ay, ¿cómo que no se puede? No, es que yo le pregunto una cosa, Fabiolita, ¿usted por qué cree que doña Emilia tiene interés en tener la agencia abierta? ¿Para qué? Para llenarse de problemas, responsabilidades que ella no quiere asumir. Pues yo no sé, pero yo no creo que doña Emilia vaya a tirar todo eso por la puerta. Sería el colmo, ¿no? Más cómodo sería venderla, porque ustedes se pueden imaginar la cantidad de plata que ella va a recibir donde venda la empresa. No, y aparte de eso, pues se evita todos esos problemas. Eso no es sino poner un anuncio y ahí mismo le sale cliente que le paga de una sobre otra. Y ella, pues se dedica a invertir en la bolsa, a vivir de sus rentas, a viajar, que es lo que le gusta. Cero problemas, cero preocupaciones. Gracias a ese pícaro es que nosotros nos vamos a quedar sin empleo. Gracias a ese ampón, la historia de VIP Tours va a ser eso, historia, cosa del pasado. Bueno, basta, basta, qué negativo que sos. Bueno, coman, coman, aprovechen que es la última comidita. Ya, Julián, deja esa vaina así, oye, ¿qué te vas a poner en ese plan? ¿A qué me voy a poner en ese plan? Sí, sí, ¿qué quieres quedarte de brazos cruzados? Ajá. Ah, pues sí, ¿sabes que sí? Esa sería una buena opción. No, no es una opción. Yo no voy a permitir que esa vieja, por más dueña del chuzo que sea, nos deje sin trabajo. No, señor. Mi amor, yo te apoyo. Yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Lo sé. En la salud y en la enfermedad. Lo sé. Ya, gente, es ridículo, qué cosa tan pegachenta, maduren. Ustedes lo que están es metiendo las patas y siendo pesimista ahí como Manolo. Ningún pesimista, señorita, ningún pesimista. Lo que estoy diciendo es la más absoluta e inexorable realidad. Es eso. Voy, sí, voy, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Emilia. Doña Emilia. Bueno, ¿se pueden sentar? Ay, gracias. Buenas tardes para usted. Y no pienso sentarme. En nombre de mis compañeros, quiero decir... ¡Montito! Mirá de metaná, colá, que le pasa a mi tico maduro y no sé qué tal. A mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco, doña Emilia. En nombre de algunos de mis compañeros, entonces quiero decirle que si su intención es despedirnos, por lo que pasó con el anterior gerente, va a encontrar en nosotros un grupo de gente dura, guerrera. Ah, muy bueno. Dispuesta a dar pelea. Muy bueno saber eso, muy bueno saber. Qué bueno, qué bueno que lo sepan porque nosotros somos malos, muy malos. Y vamos a contratar al mejor abogado de Colombia, porque usted no va a vulnerar nuestros derechos. Julián, aquí no se va a vulnerar nada, por favor. Y antes de sacar conclusiones apresuradas, por favor, me deja decir lo que quiero decir. Tengo más cosas que decir todavía. Siéntese, Julián. Ok, pero me siento porque me duele la rodillita, nada más. ¿Te traigo algo, mi amor? No, mi amor, estoy bien, estoy bien, tranquila. Bueno, señores, si yo regresé de Europa, no fue para liquidar la empresa, ni mucho menos para despedirlos a ustedes. No, si yo estoy aquí es para ponerme al frente de esta familia, de este barco que es VIP Tours, y para cumplir la última voluntad de mi marido antes de morir. Una promesa que le hice. Con respecto a la agencia, Emilia, yo no quiero que la cierres. La agencia es muy importante para nosotros y para todos los que trabajan en ella. Ella tiene que continuar. Pero yo no soy capaz de manejar de eso. No, pero yo no te estoy pidiendo que tú sigas al frente. Escúchame, no te estoy pidiendo que tú sigas al frente. Pero tampoco quiero que nombres a cualquier extraño recién aparecido. A ver, escúchame. En la agencia hay personas que son muy capaces de hacerlo. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo qué? No sé, tú tienes que confiar en alguno de ellos, tienes que escoger a uno de ellos. A ver, yo estoy seguro que con tu asesoría y con la ayuda de todos los demás van a hacer un trabajo excelente. Y por oponerme a la voluntad de mi esposo, dejé la empresa en manos de un desconocido y ahora estoy pagando las consecuencias. Bueno, pero afortunadamente me doy cuenta que estoy a tiempo de enmendar mi error. Doris, por favor, permítame las hojas de vida. Para nombrar al nuevo gerente de VIP Tours, yo tengo muchas y variadas opciones, ¿no? Podemos escoger al más competitivo, el de más experiencia, podemos escoger a la que mejor se lleva con sus compañeros, podemos escoger al que conoce perfectamente la vida y obra de todo lo que sucede aquí en esta empresa, podemos escoger a la más osada, a la más leal, pero yo creo que hay una sola opción de todas, que es la que me parece la más honesta, la más transparente y la más justa. Fabiola, Amparo, Leonardo, Manolo, Daniela y Julián, la decisión es suya. Ustedes mismos van a decidir quién va a ser el nuevo gerente de VIP Tours. Bueno, me imagino que ya todos la conocen, ¿no? Claro que sí, doña Emilia, la conocemos, por supuesto que sí. Sobre todo Manolito, ¿no? Que era el que más llamaban aquí para regañarlo por promo. Oye, ¿así que es mentira o qué? Ya, ya, ya. Esta oficina a partir de mañana va a pertenecer a alguno de ustedes. Doña Emilia, pero ¿cómo así? Yo pensé que era usted la que se iba a instalar en ese lugar. Sí, sí, a mí me gustaría, la verdad, pero no sería lógico. No, no. Porque yo quiero entregarle el puesto de gerente a alguno de ustedes y regresarme a Europa, la verdad. Eso es lo que más quisiera. Sí, sí, no, no, para nada. Perdón, doña Emilia, que sea tan indiscreto, pero ¿el nombramiento viene con todos los juguetes? Quiero decir, ¿el que nombren va a tener los mismos beneficios que tenía el gerente anterior? Sí, Manolo, todos, todos. El carro de la empresa, reservaciones en los hoteles que representamos, etiquetes aéreos, acción en el club de golf, tarjeta de crédito para los gastos. ¿Se me ha olvidado algo? El sueldo, mi sueldo. Bueno, pues el mismo que se estaba ganando Raúl. ¡Muy bien! Doña Emilia, ¿todos los beneficios de las vacaciones, las primas? Lógico, lógico, todos. Bueno, mis muchachos, por eso yo necesito que estén muy juiciosos, que esta decisión la tomen de verdad con el corazón, que sepan elegir muy bien quién va a ser el nuevo gerente de nuestra empresa. ¡Qué lindo que te queda el fucsio! ¿Te lo dije? Sí, también. Muchas gracias a ustedes también. Y te lo más flaca, ¿no? Te lo más flaca. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ay, Leonardo! Es que tengo mi placa. ¡Ay, yo lo llevo! ¡No, no, no, yo lo llevo! ¡Yo lo llevo! ¡Yo lo llevo! ¡Yo lo llevo! ¡No, no, no! ¡No lo llevo como violita! ¡No lo llevo como violita! ¡No lo llevo así, así! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Llegues mañana temprano, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Chao, Cami! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, Anelita! ¡Que se ve! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Estuvimos de buenas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo por qué o qué? No, digo, que Emilia no haya cerrado la empresa ya hace un adelanto, ¿no te parece? Ah, bueno, lo que pasa es que yo pienso que hay gente con los suficientes méritos para quedarse con la gerencia sin el cuento ese de la elección. ¿Como vos? Ah, sí, por ejemplo. Bueno, veremos, veremos. Después lo sabremos. ¿Sabes qué? Amano, todo el trabajo. Mañana lo sabremos. Bien, sí, bien. No, mañana, Dani. No, mañana, sí. Hasta mañana. ¡Vale, Camine! ¿Este fue el carro con el que se quedó después de que se paró del muchacho ese? ¡Qué pedazos de bingo! ¿Qué tal? ¿Se cree que si yo no puedo trabajar? ¿Usted paga esto con el fieldo de la agencia? No, sí, espera. Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces lo espero mañana a primera hora. Sí, porque necesito esas guardas cambiadas cuanto antes. Perfecto. Gracias, hasta luego. Doris, mi hijita, ¿usted qué está haciendo todavía por acá? ¿Cómo le va, doña Emilia? No, aquí arreglando unos pequeños detallitos porque supongo que el nuevo gerente querrá pasarse cuanto antes. ¿Y está nerviosita o no? ¿Yo? Pues, ¿va a estrenar nuevo jefe mañana? Sí, un poco. No, bueno, claro que usted ya los conoce a todos bien y sabe cómo manejar las cosas con cada uno de ellos, ¿cierto? Más o menos. Doris, aquí entre nos. ¿Con cuál le gustaría trabajar? Pues, ¿cuál cree que sea el mejor para este cargo? Ay, doña Emilia, yo no sé, yo he estado pensando mucho desde que usted hizo la propuesta y... ¿Y qué? Y, pues, que es muy difícil, es muy difícil responderle esas preguntas. Yo les quiero contar que las posibilidades de que yo sea gerente son impresionantes porque es que resulta que todos me aman y todos dicen que yo vi lo máximo y la más inteligente y todo, entonces, pues, a mí me hace que yo voy a quedar como gerente de la empresa. ¡Bueno, adiós! ¡Bueno, adiós! ¡Ay, ay, ay, pati! Les estaba contando a ellos que... ¡La noticia bomba! Es que no se la imaginan. A ver, adivinen, adivinen, adivinen. ¡No, mentira, mentira, que no me aguanto! ¡Soy la nueva gerente! ¡Pobre gerente! Vengo para advertirle, Leonardo, para informarle que la señora juez de familia ya sabe que usted me está debiendo la cuota de manutención. Esto es para usted. ¿Por qué se ponen estas, Sonia? No, es que no diga. Las cosas en la empresa no están bien, andan regular, realmente más bien mal, así que de esta cuota... Ay, no me diga. Pero usted me conoce. Usted sabe que a mí me importa un comino lo que pase o deje de pasar con su trabajo, ¿cierto? Usted y yo tenemos un acuerdo, ¿sí o no? Y entonces, le guste o no, me lo tiene que cumplir. Tiene plazo hasta mañana a primera hora para pagarme lo que me debe. ¿Mañana? ¿Me entendió? No soy abuelo. Mañana bien temprano. ¡Ah! Se me olvidaba una cosa. La próxima vez tenga pantalones y conteste el teléfono, ¿sí? Ay, evíteme la desgracia de tener que verlo, señor. Sonia. Tempranito, yo veré. ¿La billetera? Yo tenía la billetera aquí. ¡Sonia! ¡Sonia! Hola, mamita. Pues, te cuento que ya me dieron el recibo de la matrícula. Entonces, solo hay que pagar, sacarle fotocopia y llevarlo a la universidad para que legalicen el pago. Mira. ¿Y qué, mamita? ¿A usted cómo le fue hoy? Bien, bien, papito. Sin novedad. ¿Segura? Porque yo estuve por ahí escuchando en la noticia lo que pasó con su jefe, que fueron a detenerlo y el muy vivo se escapó. Y pues, te llamé para preguntarte a ver cómo estaban las cosas, pero no me contestaste. ¿Qué pasó? Mamá, ¿y a ti qué te pasa? No sé, tú debías considerar seriamente la oportunidad de esa oferta que te está haciendo doña Emilia, niño. Ay, Felicia, yo ya no quiero trabajar más en la vida. ¿Cuántos años llevo trabajando en la agencia? Más de 17. ¿Usted se imagina lo que pasaría donde a mí me nombre en gerente? Allá me pudro. Me llegue el fin de siglo. Ponte a pensar lo que puede ser la jubilación de un gerente. Eso daría para un supermercado, para una mansión. Lo importante es que te nombren gerente, mi vida. Amor, ¿y eso no está muy costoso? Y es como más grande que el que habíamos visto, ¿no? Sí, porque somos grandes. Porque somos lo más grande que hay en este mundo, ¿entendés? Porque tenemos a VIP Tours en la palma de nuestras manos. ¡Por eso! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés un carro convertible para pasear por las calles de Miami escuchando reggaetón? ¡Lo tienes! ¡Puérbete! ¿Querés en una TV de plasma 42, 50, 60? ¿Querés un cine para ver el mundial? ¡Lo tienes! ¿Querés en un apartamento con vista al mar en la isla de Miconios? ¡Miconios! ¡También, también lo tenés! ¡Lo tenés! ¡También! Te voy a hacer un Taj Mahal en vida, ¿sabes? ¿Qué? ¿Jugamos a que soy Messi y te hago tres goles? ¡A tres goles! Yo diría que Julián, gracias al voto de su novia Daniela, es el más opcionado para quedarse con el puesto de gerente. Bueno, pues entonces habrá que ver qué pasa mañana, a ver cómo se resuelve todo. Doña Emilia, ¿y usted prefiere alguno? Por sobre todo, si yo sé, ¿usted prefiere a alguien en especial? No, no estoy muy segura todavía. Pues sí, si hay unos que a mí me gustan más que otros, pero no, que sea el grupo el que decía, yo no. Pues ellos no van a decir nada. Mejor dicho, si todo es como yo me imagino y Daniela vota por Julián, pues él va a ser el nuevo gerente. Pero si no, todo este asunto va a quedar en tablas, Doña Emilia, porque ninguno de ellos tiene la humildad para votar por alguno de sus compañeros. Ay, no, 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 no me diga eso, eso no puede ser. Pues yo sí creo. Dígamelo a mí que yo los conozco como la palma de mi mano y ellos al sonido del poder de la platica, pues, van a jalar para su propio lado, Doña Emilia. No, ojalá que se esté equivocando. Pues ojalá y sí me esté equivocando. Llegó mi taxi. Ay, la tengo que dejar, con permiso. Que pase buena noche, descanse. Voy a tratar. Hola, sí, ¿qué tal? Habla Julián Coronado. Yo tengo un apartamento arrendado con ustedes. Quería saber qué tengo que hacer para entregarlo. Porque pienso comprarme un apartamento mucho más grande, mucho más caro, mucho más alto, mucho más mejor. ¿Una multa? ¿Cómo multa? Acabo de pagar la mensualidad. Le hice arreglos al apartamento, arreglé el inodoro. Ok, ok, te pago la multa si querés. Me voy a pelearme por centavos. Como si no tuviera con qué pagar, por favor. Un aviso. ¿Sabés dónde podés meterte el aviso? En la ventana, queda lindo. Ahí se arrienda apartamento. Qué genio. Sale el sol en Ciudad Bogotica. ¿Me demoré mucho? Un poquito nomás. Estaba hablando con la gente de la inmobiliaria. ¿Qué inmobiliaria? La inmobiliaria que me arrendó el apartamento. ¿Ah? Sí, les dije que se buscaran a otro para estafar porque yo estoy harto del plan. Quedaron más y gracias al VIP seré el amo y señor de un penthouse en Los Rosales. Mi amor, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy loco de felicidad, cucaranchita. Loco, loco, loco por lo que nos depara el destino. Te invito a vacaciones a Sudáfrica, a ver el mundial. ¿Qué te parece? ¿Te encantó la idea? ¿Te encantó? Sí, la vieja dijo que el gerente va a gozar de vacaciones gratis, pasajes gratis, hotel gratis. Y yo, la verdad, antes de asumir la gerencia, creo que nos merecemos unas buenas vacaciones. Ah, ciencias políticas en una universidad privada. Como garocito y mucharejo, ¿no? Ay, pues Nico dice que para tener el cito necesita rodearse de gente influyente. ¿Y es que acaso en una universidad pública no hay desajuda o qué? No, no, tanto como él quiere. Hey, perdón, perdón, perdón. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va, Leonardo? Bien, Fabiola, y usted que finalmente se fue de plan con sus amigos, ¿no? Pues sí, frase más buena. ¿Y usted qué, Ole? Oh, bien. Qué pena interrumpir tan grata conversación, pero ¿será que nos podemos ir? ¿O qué, Manolito? ¿Tiene afán de ponerse a trabajar o qué? Si lo tengo, no lo tengo, no es problema suyo, ¿no? Caramba. ¿Nos vamos o qué? Buenas, 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 buenas. Ay, Manolito, qué milagro agarro por acá tan temprano. Eso no pasaba desde cuando, Méndez. Desde 5 a 0, más o menos. Una medalla le van a dar. Siempre y cuando sea la que dice nuevo gerente, bienvenida. Vamos. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Perfecto. Bueno, a ver, ¿en dónde las voy a guardar para cuando tenga que entregárselas a mi nuevo jefe? Hablando sola, Doricita. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Cambiando las guardas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Le preocupa que a alguien le llegue a sacar algo si llega a quedar de gerente? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Por ejemplo, contemple. Ah, esta oficina me va, me luce, esta silla está hecha a mi medida. Sí, pero por ahora no, porque es que estoy arreglando la oficina para que quede punta en blanco. Ah, disculpe, Doricita. Mi nuevo jefe. Qué vergüenza. Sí, siga. Mi nuevo jefe. Es que menos corres, vuela, como decía mi abuela, la vida es una ruleta que se debe jugar y si te roban la picha no se puede llorar. Lo del pobre robado, lo del rico prestado y cuando miro pa' atrás tú ya no estás a mi lado. Ok. Volaré por todo el mundo, viajaré como un loco sin rumbo, subiré como la espuma y llegará mi suerte de una. Camarón que se duerme, se va en la corriente y el que no se despierte después se arranca. Volaré por todo el mundo, viajaré como un loco sin rumbo, subiré como la espuma y llegará mi suerte de una. Buenas. Julián, ¿averigua algo en la reunión? No, no, pero debe estar por empezar. ¿Por qué? ¿Nervioso? No, no, ¿cómo se le ocurre? Yo, nervioso. Ni un poquito. No, ¿por qué voy a estar nervioso? ¿Eh? Que si la gente de esta empresa sabe lo que le conviene va a votar por mí, porque saben que no puede haber un mejor gerente que yo. Mejor dicho, estarían ganados conmigo. No me digas. Yo soy un tipo honesto, trabajador y sobre todo, querido. Sí, sobre todo, muy querido. Súmele a eso. Yo fui la persona que evitó que el anterior gerente terminara de arruinar esta empresa, porque si no le canto la zona a doña Emilia, quién sabe dónde estaríamos en este momento. Ajá. Bueno, qué bueno que te tengas tanta confianza. Toda la del mundo. Desafortunadamente, como están las cosas en la empresa, no creo que nadie vote por vos. ¿Por qué? A mí no me gusta hablar mal de mis compañeros, pero son todos mequinos, miserables, gente que piensa en su interés personal y nada más. Sí, hasta usted. Yo. Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas. Yo, a diferencia del resto, tengo a alguien que me apoya. Daniela. Bien, qué inteligente. Danielita va a votar por mí y ese voto va a marcar la diferencia. Ese voto me va a convertir en el futuro gerente de VIP. All right, goodbye. ¿Yo por qué voy a votar por ti si vota por mí? ¿Es que yo también puedo ser gerente? No, Amparito, usted que va a ser gerente no tiene perfil para eso. No, momento, momento, no se me ofenda. Yo quiero decir es que nunca la he visto a usted como en ese plan, con el interés de llegar a ser la gerente de una empresa como esta. Ay, mira, 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 sabes que en todo caso billete es billete y bien necesita que estoy con el cuento de la matrícula esa de Nicolás. Perfecto, ahí está. Yo le aseguro un aumento. ¿Sí? Sí. Lo máximo. Ahí está. Eso me suena a soborno. No, Amparito, ningún soborno. Es una herramienta electoral. En el momento de la democracia, cuando se van a tomar decisiones, uno se rodea de la gente y le ofrece cosas. O sea, son como incentivos. Eso es. Ya. Es una bonificación. Ah, es una bonificación. Exacto. Ahora sí. Entonces. Que comparado con lo que yo tendría, si soy gerente, es una chichigua. Mira, ¿sabes qué, Leonardo? ¿Por qué más bien no le vas metiendo cabeza a la vaina y tú puedes votar por mí? Porque, por lo visto, tú y yo nos tenemos seguidores. Yo no tengo ni uno. Quédate, ¿quieres anotar en la lista? No nos digamos mentiras, Leonardo, que usted nunca me ha caído bien. No, se le abona la sinceridad. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero, Manolo, yo no le estoy pidiendo que se convierta en mi mejor amigo, ni mucho menos. Yo solamente le estoy pidiendo un voto de confianza. ¿Quién quita que después de eso usted cambie la idea que tiene de mí? Que se dé cuenta que yo soy una buena persona. Lo veo difícil. Yo no me tire tan duro tampoco. Vea, le voy a ser completamente sincero. En el caso de que yo tuviera que dar mi voto por alguien, lo daría por una mujer. Por ejemplo, Fabiolita o Amparo o la misma Daniela. Pero por usted, un tipo marrullero, doble cara y envidioso. Eso jamás. Además que mi mujer me tiene del pescuezo porque ella insiste en que yo tengo que votar por mí mismo y que tengo que luchar por ese puesto. Y que si no lo hago, pues imagínese en el... ¡Leonardo! ¿No que me iba a ayudar con la fotocopiadora? Pues es muy básico, Fabiolita, que para manejar esta agencia hace falta experiencia. Pues, Paja Gracia, entonces yo voto por Manolo, más experiencia que él. A Manolo le hace falta visión. Julián. No, Julián le falta carisma. Entonces, Amparito... Fabiolita, escúcheme bien. Este puesto está hecho para mí. Me queda a la medida. Pues, ¿cómo le parece que a mí no me parece? Pues, ¿cómo le parece que a mí me parece que si usted termina votando por ellos, se va a arrepentir? Pues, de pronto, Manolo. ¿Entonces? Ya, yo no soy tan pinga a poder tener el poder en las manos y resulta que entonces yo termino endosándose lo a otro. Sí, eso... ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, es que de razón su mujer le votó porque es que es mucho ser bruto, Manolo. Pues, porque si yo también puedo ganar, ¿por qué Gracia voy a terminar votando por usted? Y pinga que fuera, tampoco. ¿Usted puede ganar? Pues, claro. ¿Qué, no le cuadra los números? Pero tranquilo, no se asuste que yo no hago parte de este juego. Ah, menos mal. ¿Y qué? ¿Cómo van las cuentas? Mal, regular, mal. ¿Y eso por qué? Pues, porque cada uno está pensando en votar por sí mismo. Eso era obvio. Solo me falta hablar con Daniela, pero conociéndola, ¿cómo la conozco? Le voy a dar su voto a Julián. Obviamente. Ay, qué lástima. Lo lamento tanto por usted. Es que se debe sentir muy feo saber que uno tiene el cielo así, a dos manos, tan cerquita. Y no poderlo agarrar a ustedes. No necesito que me lo diga, Dorisita. Pero véale el lado amable. Porque es que, de todos, a mí me parece que Julián es el que más cualidades tiene para convertirse en gerente. ¡Oh! Lo que me faltaba. Que usted viniera aquí a alabar a Julián. Gracias. No, pues claro. Porque es que, de todos ustedes, él es el que más tiene cualidades. Y a eso súmele que es un papacito. Papacito. Y puede ser hasta operado. Que sí, mija, que yo le dije que iba a luchar por ese puesto. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Sí, yo le comunico cualquier cosa. Qué complique, Manolito, todo lo de ese puesto. Pues porque, imagínese, llega aquí doña Emilia alborotar el avíspero. Ella fresca como una lechuga y nosotros ahí como unos pingos corriendo. A mí a mí me parece que lo que ella debió haber hecho, pues, fue mirar las hojas de vida y escoger a Deo. ¿Sí? Sí. Venga, ¿y su mujer qué dijo de poco contenta? No, imagínese, ella está dichosa. Está convencida que tengo que ser yo el nuevo gerente de la empresa. Pero yo se me lo muy contento que digamos, Manolito. La verdad es que quiere que le confiese una cosa. Yo ya no estoy para esos trotes, ¿no? Yo ya lo que quiero es más bien retirarme, cobrar mi jubilación, disfrutar de los placeres de la vida, ya descansar. Pero el problema es que le prometí a ella luchar por ese puesto. Y si no lo hago, ¿quién se aguanta se me cante fiera? Venga, Manolito, espere, pero... Pero es que a Cajo ya tiene forma de saber usted por quién vota o qué. Pues, no. Pues, porque es que si no es así, Manolito, a mí me parece que es muy egocéntrico de coparte uno ahí, es que votando por uno mismo. ¿Esto no le parece buena idea votar por alguien con quien usted sienta mucha química? Y física, ¿eh? Y tú. No, Manolito. Ok. Mi gerencia no será una dictadura. Seré un jefe ecuánime, justo, que valore los esfuerzos de todos y cada uno de los empleados. Porque la unión hace la fuerza. Porque mejor es posible. Y porque sí, se puede. Soy general, qué original que soy. ¿Qué haces, Pikachu? ¿Todo bien? Bien, le llegó esto. ¿Son los radicados de las reservas de Panamá que estaba esperando? Ah, sí, sí, los estaba esperando. Gracias. Bueno, gracias. ¿Y ese juicio? Ah, no, ya me imagino. Ya debe saber que es el más opcionado para ser el gerente de la empresa. Sí, bueno, algo, algo escuché por ahí, sí. Bueno, pues, yo sí quiero decirle que... Que de todos los que trabajan aquí, usted es mi preferido. Ah, mi amor, te estaba esperando en la cocina. Ah, eh... Toris, la busca en la recepción. Gracias. Eh, lo que pasa es que estaba revisando unas cositas del discurso que quiero... Tu café. Gracias, Crencócare. ¿Me necesitaba? ¿Yo? No, no, me estaba buscando. ¿A usted? ¿Yo? Sí. No, no, no. Buenos días. Doña Emilia, buenos días. ¿Cómo va? Me alegra verla. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Sí, la veo. Vamos, hasta mañana. Doña Emilia, tal vez usted me puede regalar unos minuticos. Yo quisiera plantearle el tema. No la demoro mucho. Vamos. Ahorita hablamos de esto, ¿sí? Muchas gracias, doña Emilia, después de usted. Ay, Leonardo. Adelante, doña Emilia, por favor. Cuénteme, ¿cómo le ha ido con el cambio de horario? ¿Ah? Porque siempre es que regresando de Europa, América... Sí, bien, bien, Leonardo, gracias. Bueno, ¿y qué era lo que usted quería hablar conmigo? Ah, sí, doña Emilia, al grano. He estado pensando, meditando, considerando realmente, pues que, con todo respeto, doña Emilia, al dejar que se elija por un voto popular, digámoslo de alguna forma, al nuevo gerente de esta agencia tan importante como es VIP Tours, usted está cometiendo un error. ¿Ah, sí? Sí, sí, y le voy a dar los argumentos con los cuales pienso que eso es un error, porque he estado pensando mucho sobre esto. Yo considero que en el mundo en general ocurren cosas como esta. La gente toma decisiones más por el lado emocional, pasional, sentimental, en lugar de concentrarse muchísimo más en la razón, que es lo que deben regir las decisiones a la hora de hablar de negocios, sobre todo en una agencia tan importante y de tan alto nivel como es VIP Tours. Entonces, en esa medida, creo que hay gente dentro de esta empresa que probablemente queriendo ganar beneficios o prebendas, elija a la persona equivocada para la gerencia, cuando lo que debe contar aquí, doña Emilia, es la eficiencia, la capacidad, la responsabilidad. Sí, Leonardo, ¿sabe que sí tienes razón? Yo sabía que íbamos a estar de acuerdo en este tema, doña Emilia. Bueno, pues lo que pasa es que, pues cuando uno cree en la democracia, estos son los riesgos que hay que correr. Claro, por supuesto, pero de todas las paneles... Leonardo, yo le agradezco mucho su interés, de verdad, su buena voluntad, sus consejos, ¿cierto? Pero pues yo ya decidí llevar las cosas por este camino, no sería correcto echarme para atrás, ¿no le parece? No, pero sí se fue echar. Perdón, perdón. Doris, por favor hable con el grupo y dígales que la reunión es a las 11, que los espero a todos en la sala de juntas. Sí, no me pasen llamadas ahorita. Gracias. Con permiso, de todas maneras, todo lo que le dije es por el beneficio de la empresa, pensando primero en la empresa, segundo en la empresa, tercero en la empresa... Cierra, por favor, ¿sí? Mira, bruja. Sí, señora. Sería un jefe justo, ecuánime, bello, simpaticísimo, inteligente, que valore el esfuerzo de todos y cada uno de sus colaboradores. Mi gobierno será de centro, izquierda, tirando un poquito a la derecha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ah, Manolo! No sabía que tenía esas cualidades de político, Julián. Bueno, hay muchas cosas que no conocés de mí. Sí, pero siempre es bueno ser un poco discreto a veces, ¿no? Sí, 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 sabias palabras. ¿Qué lo hace pensar que va a ganar? Bueno, soy el único que tiene dos votos, ¿no? Dos. ¿Será? ¿Será? No creo que nadie vote por el otro, Manolo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, nene. Bueno, ahí lo dejo para que siga entrenando su discurso. Ganador, ese. Nos vemos más tarde. Sí, sí. Mi gobierno será de gente joven. ¡Muy joven! ¡Muy joven! ¿Vamos a esperar a que sean las once en punto? No, ni de fundas. Yo no aguanto más. Ay, yo tampoco. Vamos. Eh... ¡Ah, caramba! ¿Y no ha llegado la patrona? ¿La está viendo? No, no ha llegado. ¿La esperamos? ¿Se le ocurre una idea mejor, Manolo? Eso. Siga ganando puntos conmigo. Siga ganando puntos conmigo. Buenos días a todos. Buenos días, doña Emilia. Buenos días, doña Emilia. Siéntense, por favor. Gracias, doña Emilia. ¿Está todo listo? Sí, señora. Muy bien. Frente a cada uno de ustedes hay un papel y un bolígrafo. Allí deben anotar el nombre de la persona que ustedes creen debería ser el nuevo gerente de VIP Turcia. Cuando lo hayan hecho, doblan el voto y lo vamos a depositar en esta urna para proceder al conteo. Pero antes que nada, yo quiero que sepan que si Bernardo quiso dejar la gerencia en manos de algunos de ustedes es porque los quería y porque consideraba que tenían las cualidades suficientes para ocupar ese cargo. Mucha suerte a todos. Gracias. Gracias. Doña Emilia, gracias. Gracias. Pueden votar. ¿Listos? Además de ir a la gerencia. Sí. Sí. Espere que estoy un poquito nervioso. No puedo pensar. Vamos, Bernicita, despierte. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a abrir la urna y proceder al conteo de los votos. Sí. Bueno, muy bien. Bien, espero que la decisión que hayan tomado sea no solo la que más le convenga a ustedes, sino la que más le convenga a la empresa. Vamos a hacer el conteo. Gracias. 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 Gracias.